¡Hola! Soy Natalia Pérez y te voy a dar una tipi. El día de hoy vamos a hacer un arreglo de dulces. Ahora vamos a ver los materiales. Materiales, dulces, los que más le gustan a esa persona tan especial. Palitos brocheteros, papel de china, foam, cajita de madera, silicón frío, tijeras, cinta adhesiva, palitos gruesos de diferentes tamaños. Opcional, puedes conseguir globos decorativos. La primera que vamos a hacer va a ser cortar el papel de china. Puedes hacer cuadrados o puedes hacer rectángulos. Yo hice de todo variado, por ejemplo, en el papel negro hice rectángulos de 16 por 18 centímetros. En el gris hice cuadrados de 18 por 18 y el plateado hice rectángulos de 16 por 18. Tú decide cómo lo quieres hacer. Ya que tenemos nuestros palitos brocheteros o incluso como tip, puedes usar esos palitos chinos que te llegan con el sushi. Vamos a poner los dulces en el palito. Nati tip, recuerda poner los dulces en el mismo orden para que se vea ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo los voy a poner con la S hacia arriba. Entonces ya coloco mi palito brochetero o los palitos estos que venden para manualidades. Nada más recuerda sacarles punta con un sacapuntas o con un cuchillo para que pueda acomodarse bien. Y ocupamos nuestra cinta adhesiva. De esta forma vamos a poner nuestros dulces. También puedes ocupar los más grandes para poner muchos más dulces. Yo, por ejemplo, decidí hacer tres grandototes para poder colocar el resto en chiquitos. Ya que tienes todos tus dulces así, ahora vamos a utilizar así nuestro silicón frío y los papelitos. Puedes colocarlos de la forma que a ti más te guste, que más te llame la atención. Incluso puedes experimentar poner tres, cuatro. El chiste es de que los acomodes de forma desacomodada. Así, válgame la cosa esta. Y ahora sí lo vamos a colocar al centro. Cuidado porque hay algunos palitos que astillan, ¿eh? Y vamos a poner silicón frío. ¡Desacomoda todo! Aquí abajo vamos a enredar muy bien de esta manera. Apretamos. ¡Y listo! Ya que tenemos varios así listos, ahora sí vamos a ocupar aquella cajita que te llevaste de recuerdito de algún evento, de alguna fiesta, de unos 15 años, bueno, pues es momento de reutilizarla. La pinta es de negro, en este caso porque ocupo negro. Y ahora vamos a utilizar nuestro foam. Mucho cuidado con el foam porque tiene así como pedacitos bastante peligrositos. Ahora sí vamos a ocupar el papel de china y vamos a cortar un pedacito para poder envolver el foam y meterlo en la cajita. ¡Vamos! Previamente yo ya lo medí y ya sé que se cae. ¡Y listo! Ahora sí vamos a empezar a hacer el super diseño. ¡Vamos! Y ahora sí nada más acomodamos el papel de china. Si queda algún hueco pues le rellenas con más dulces y quedó listo nuestro arreglo de dulces para esta persona tan especial. Si quieres, opcional, le puedes poner algún globito o algún letrito de te amo o te quiero mucho o feliz cumpleaños, lo que quieras. Soy Natalia Pérez y este fue Un Atletip Más.